Dos minibuses chocaron en el puente Rahu en la ruta 5 Sur en horas de esta tarde, mientras uno era remolcado por el otro. Uno de estos perdió el control volcándose en una de las máquinas a las cuales iba sin pasajeros. Hasta el lugar llegó personal de rescate de bomberos, carabineros y del servicio de urgencia del hospital base de Osorno. La información señala que una persona de sexo masculino de alrededor de 28 años habría caído a las aguas del río Rahu, el cual fue rescatado y trasladado hasta el servicio de urgencia del hospital base de Osorno. En tanto, el minibus que volcó quedó con grave riesgo de caer a las aguas del río, por lo que obligó a las grúas a trabajar para evitar ese final. La ruta 5 Sur quedó suspendida por varias horas, lo que causó gran atochamiento vehicular. Dos vehículos, dos minibus que trasladan de sur a norte, pierde el control del móvil y volcándose el primer vehículo en el puente. El bus venía sin pasajeros. Sin pasajeros, solamente un lesionado. Fue trasladado al hospital base, se encuentra al parecer con lesiones graves, están en evaluación en este momento. O sea, efectivamente cayó una persona al lecho del río. Y efectivamente se abriga el río de Arosa. Trabajó bomberos de la ciudad de Osorno, de Río Negro, además del apoyo de la concesionaria Los Nados. Música Vendió el control del rey, que es un poco que no va a correr, y el cañón del río de la ciudad, y el cañón del río de arriba, que la mañana quedó, quedó con el desplaz de la barrera. Música Música